qué onda mi gente cómo se encuentran el día de hoy y así es señores ha regresado project blood strike ha regresado en su etan la la beta ya para lanzarse mundialmente y vamos a estar texteando lo ahí nos dicen bienvenidos a la beta vamos a textear a ver qué tal está y si se puede una partidita a ver qué tal y este juego han estado esperándolo demasiado ya que se parece mucho al al warzone ya maestro estamos utilizando los huts yo voy a usar el segundo huts porque ya saben vengo del free de todas las armas que vengan de este lado un botón de disparo y apuntado este está muy bueno porque te tiene un aimbot digamos ligero acá nos dice que nos vamos a a la izquierda a la derecha para girar la cámara a ver qué es esto esto es de las armas customizar las armas a ver el drop drop se pide el drop me imagino que vienen las armas las las potentes que estamos customizando vamos a ver nos acercamos a ver elegimos ahí está ese y como les digo sale el que el que ya habíamos customizado a ver vamos a ver disparo de lejos tiramos la medida al 2 sin apuntar tocar sí sí el botón de apuntar y disparar ya lo tenemos muy bien muy bien bueno yo creo que a ver yo creo que ya con esto sería mucha introducción mucha introducción ahí tenemos misión completada bueno misión completa ya sabes que si te está gustando el vídeo suscríbete para más tengo muchos más vídeos mucho más contenido a ver aquí es customizar las armas igual que en guarzo no se ve bien vamos a aplicar nuestro logado ya tenemos nuestro logado y no nos da otra opción más que iniciar una partida así que vamos a iniciarla vamos a ver qué tal está ojo me imagino que van a ser contra puros bots ojo no no creo que hay gente real jugando ahorita en estos momentos ya me ha tardado demasiado en hacer esto pero a ver vamos a ver qué tal está el escopetiris escopeta se ven pasos arriba o abajo creo que es abajo apuntar y disparar apuntamos y disparamos bien le reventamos la cabeza por ahí se escuchan disparos lo luteamos y nos vamos a ver si nos encontramos más personas ya saben que el chaleco se regenera automáticamente mientras si no recibas daño acá tenemos acá tenemos a uno creo que va a empezar a dar la vuelta a ver vamos a ver uy se movió uy se movió se movió brinca 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 dispara dispara bien 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 lo presa este botón me va a volver loco tengo que presionar y soltar presionar y soltar lo malo que todavía no configuro bien el custom tengo el botoncito allá muy lejos ya saben que juego a celular y a dos dedos brincamos y avanzamos vamos a verlo ahí agarre el franco vamos a ver qué tal está por acá se escuchaban disparos vamos a acercarnos un poco a ver vamos a pedir el load out ya teníamos ya teníamos dinero para pedirlo a ver ahí cae uy 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 qué pedo está muy lejos para dispararle disparo 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 saleco a ver a ver vamos a ver con el con el franco es que tengo que dejarlo presionado no lo voy a estar bien bien lo matamos a ver vamos a agarrar la m4 yo creo que el franco es como para ocasiones especiales cuando estés con escuadra vamos a agarrar el load out lo agarramos ah también la escopeta me la llevo por qué no me gusta el arma a ver vamos a ver retiramos la habilidad esta habilidad te ayuda a checar si hay gente si hay gente alrededor es como un escáner a ver vamos a ver vamos a ver caracas por acá se escuchan pasos creo que había gente se están disparando se están disparando a ver a ver a ver a ver uy lo tenemos lo tenemos tocado y nos lo robaron nos lo robaron bien no sé si tú me lo robaste es muy difícil pero lo matamos bien lo acabamos matando y bueno vamos a ver que es lo que encontramos por aquí nos lo tenemos con lo que tienen vamos a ver no se ve gente bueno ya llevamos cuatro quincitas uy me disparo ande perro ahora me disparo y nos lo llevamos para lo bien para los diseños nos lo llevamos ahí esta m4 pega pero más que bien pega esta arma eh uy uy me apareció escopitazo escopitazo vamos 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 perdonamos 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 pasamos 6 quincitas muy bien me parece perverso 6 quincitas no lo llevamos por si acaso ya saben que ya saben que ando jugando a ver por acá creo que me marca una persona me marca un indígena acá vamos 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 para el piso 7 kills 7 botsitos llevamos lo bueno que estamos en la beta si no ya nos hubieran nos hubieran destrozado el cráneo es que hay demasiada gente que juega mucho a este juego a ver a ver a ver ya se esta cerrando la zona y nos vamos a ir a tomar uy a ver a ver a ver aquí está aquí está aquí está espera porque hizo bien 8 muy bien muy bien acá ahí se me marca otra persona tiramos el escáner donde están donde están corremos corremos por ahí por aquí me marca gente atrás creo creo que hay gente atrás pero vamos a ir agarrando zona nos vamos bordeando por toda la zona de la orilla vamos a ver si nos encontramos alguno bueno gente ya regresé de donde maté a los demás he estado dando vueltas he estado dando vueltas uy 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 ande llega recio bien 9 kills como les digo he estado dando vueltas al a todo el mapa y no veía a nadie ahí me marcaron a uno y nos lo terminamos llevando el AK-47 no la uso porque tiene demasiado retroceso a ver por acá había fiestas se andaban andando con Tokio con Tokio y Toyota a ver a ver a ver a ver viene 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 le reventamos la cabeza son 10 kills bien allá me marca otra persona dónde están dónde está por aquí por aquí por aquí por aquí me lo marcaba uy dónde está dónde está dónde está dónde está ah cabrón qué pedo lo mataron o quién sabe a ver vámonos vámonos acá se andan agarrando vamos a ver si podemos carroñarnos a uno ya tenemos la habilidad ahí cargada ahí ahí lo tenemos ya lo tenemos uy bien 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 uy recarga 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 uy apúntele bien apúntele bien acá tenemos a otro uy nos rodearon los bots nos rodearon los bots ahí lo tengo bien recargamos va el piso bien 12 kills gente 12 kills uy nos llegó toda la gente aquí creo que nos looteamos y nos vamos a la zona la zona la tenemos ahí enfrente vámonos 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 quedamos 3 ya quedamos 3 vamos a ver qué tal resulta esta partida a ver allá hay un loot allá hasta el fondo creo que ahí tengo uno ya se mete se mete se mete faltice bien 13 agachese para que uy pendejo tienes la habilidad uy recarga 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 el último gente el último bien victory excelente gente excelente no no hemos bueno nos quedó con puro bot así que no creo que hubiera sido gente legal ahí somos una una mujer este porque como les digo apenas apenas estoy estoy texteando el juego no me había puesto un nombre de personaje se ve interesante gente ya saben que es el warzone el warzone mobile aún nos dieron algo por entrada a la beta nos dieron ahí unos unos camuflajes y pues bueno gente ya saben espero que les haya gustado el video si es así déjense like suscríbanse y nos vemos hasta la próxima chao 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 chao